Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud, muchos ciegos van sin poderlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le diré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesará, Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí.